En estos dos años de trabajo, bajo la encomienda del señor rector, hemos trabajado prácticamente en dos facetas o en dos áreas, lo que es impacto social y generar convenios para nuestros alumnos y nuestros docentes. Trabajamos y asesoramos la metodología de lo que es el Plan Estatal de Seguridad, de la mano de expertos, de la mano de científicos sociales, para lograr plasmar políticas públicas que beneficien a todas y a todos los chihuahuetes. Son convenios con la Universidad Autónoma de Nuevo León, estamos renovando un convenio para un doctorado en filosofía. Estamos buscando los convenios con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y también convenios internacionales en España y en Colombia, sobre todo en periodismo y en ética periodística y prevención de la violencia. También recientemente hemos trabajado con la Universidad de Leeds, en Inglaterra, creando las condiciones necesarias entre la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes para un escenario productivo en la industria cinematográfica y que detone tanto en la academia como en la industria. Esto es la mano de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación. Entonces, los frentes y los retos que ahora nos enfrentamos en los siguientes años de administración es consolidar el nuevo modelo educativo y consolidar las acciones de impacto social y de relaciones internacionales que nos ha pedido el rector.